Gracias por estar con nosotros, vamos ahora con la ampliación de uno de nuestros titulares, ya escuchaba usted, una jornada marcada por los incendios. Nos vamos a ubicar ahora en un sector de la zona 7, Capitanina, para hablar del resultado de este pavoroso incendio. Una vivienda fue reducida hace meses. Por más de dos horas, bomberos voluntarios y municipales trabajaron para controlar un incendio en una residencia ubicada en la colonia Landívar, zona 7, Capitanina. Las llamas iniciaron en la cocina y rápidamente se propagaron por todo el recinto. Siete habitaciones quedaron reducidas a cenizas. Socorristas lograron evitar que se extendiera a más viviendas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Se desconocen las causas del siniestro. Tras sofocar el fuego, se realizaron las labores de descombramiento para evitar nuevos focos. En el lugar fueron hallados dos gatos carbonizados. Se estiman pérdidas en más de 100 mil quetzales. Este sería el segundo incendio que se reporta en el lugar.